Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy es miércoles 29 de junio de 2022 y estas son las noticias. Se realiza en Tlaxcala Segunda Asamblea General de Secretarios de Desarrollo Económico del país. Inaugura mandataria estatal Foro de Proveduría y Crédito 2022. Acude gobernadora del Estado a presentación del primer informe de conclusión de procesos de unidad del sistema para la carrera de maestras y maestros. Colocan primera piedra del nuevo edificio del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala. En los deportes, la Liga MX planea torneo de copas celebrarse en fechas similares al Mundial de Qatar. En temas nacionales, planteará a presidente López Obrador a Biden regular los flujos migratorios. Y en información internacional, la OTAN garantiza su apoyo a Ucrania el tiempo que haga falta. Muy buenas noches, excelente mitad de semana. Mi nombre es Susan Munguía, me da mucho gusto saludar y recibir en este espacio informativo a quienes ya nos siguen a través de la señal de Tlaxcala Televisión y por supuesto a quienes ya nos escuchan a través de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano y Radio Calculalpan. Como ya lo escuchó, tenemos mucha información y comenzamos precisamente con temas locales. La mandataria estatal Lorena Cuellar y la secretaria de Economía del Gobierno de México Tatiana Cloutier encabezaron la segunda Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico del país. Y aquí le tenemos todos los detalles. La gobernadora del estado Lorena Cuellar Cisneros y la secretaria de Economía del Gobierno de México Tatiana Cloutier Carrillo encabezaron la segunda Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico del país. En las instalaciones de la sede de Tlaxcala, la mandataria estatal señaló que esta asamblea busca coincidencias e intercambios para que los estados desarrollen sus economías de la mejor manera. Una de nuestras primeras prioridades ha sido y es el fortalecer las condiciones que hagan más dinámica nuestra economía y atractivo nuestro estado para la inversión y el crecimiento del empleo. Gracias a la disciplina financiera y valores compartidos con la federación, hemos alcanzado y mantenido resultados muy positivos. Cifras del Inegi muestran que somos uno de los tres primeros lugares a nivel nacional como estado con mayor crecimiento y recuperación económica pese al impacto de la pandemia. Cuellar Cisneros agregó que las exportaciones de la entidad aumentaron de manera significativa por la calidad de sus productos, al igual que el empleo, debido a la seguridad que mantiene el estado. Además destacó que este año se invierte 171 millones de pesos para apoyar a las MIPIMES. Y es un reto grande porque sabemos que si hay seguridad las empresas estarán también volteando a ver a Tlaxcala. Tenemos las mejores carreteras, tenemos mucho que dar a las empresas. Hemos invertido para que se puedan ofrecer créditos a las MIPIMES, por ejemplo. Invertimos este año una cantidad importante para el estado. Tenemos 171 millones de pesos para el apoyo a las MIPIMES y el acompañamiento diario a nuestras empresas. Por su parte, la secretaria de Economía del Gobierno Federal, Tatiana Cloutier, recordó que el Gobierno de la República está poniendo la atención principalmente en el tema de la inflación. El tema de la inflación, que es algo que tenemos que estar alertas y atentos todos y todas. No es un tema que nos compete de forma directa, más indirectamente nos afecta. Y comentar, pues en este tema, el presidente nombró, vamos a decir, escogimos de los 44 productos de la canasta básica, se escogieron 22, que son la básica de la básica, para que aquella población que está en situaciones todavía mucho más vulnerables no pierda la capacidad de tener ese poder de compra. Asimismo, la secretaria Cloutier refirió sobre diversas acciones que se realizan a nivel federal y que en diferentes instancias comparten con los estados a quienes agradeció la colaboración en beneficio de la población. Agradecer que nos permitan compartir con ustedes, agradecer que nos permitan hacer alianzas con ustedes para poder ayudar a que nuestro país, a que nuestras comunidades tengan más y mejores trabajos, más y mejores empresas y sobre todo tengamos el bienestar de nuestra población. Carlos Alberto García González, secretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas y presidente de la AMSE, resaltó los esfuerzos de la Asociación para la Reactivación Económica en los Estados, en coordinación con la Administración del Gobierno de México y organizaciones civiles. Los esfuerzos que realizamos en la asociación están dirigidos en otorgar a los estados oportunidades para aumentar la actividad empresarial. En particular, nuestra estrategia está enfocada en trabajar de la mano con el gobierno federal, las asociaciones empresariales y organizaciones civiles para construir alianzas que impulsen inversiones, que generen un buen ambiente de negocios para el desarrollo productivo y que le den a nuestras MIPIMES herramientas para que puedan seguir creciendo. En tanto, Javier Marroquín Calderón, secretario de Desarrollo Económico del Estado, en el uso de la voz hizo referencia al esfuerzo de los integrantes por la reactivación económica después de dos años de pandemia. Es importante el cual estemos en comunicación continua y poder ir viendo junto y de la mano de nuestra secretaria Tatiana Cloutier. Nosotros, dentro de la AMSDE, tocamos temas importantes y de relevancia y vamos firmando acuerdos, convenios y todo tipo de trabajo que sea necesario para esta reactivación económica. En el evento estuvieron representantes de los estados de Quintana Roo, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Querétaro, Durango, Morelos, Jalisco, Sinaloa, Baja California Sur, Yucatán y Tlaxcala. Para Ahora Noticias, Edith López. Y con la finalidad de incentivar la compraventa local, la gobernadora Lorena Cuellar inauguró el Foro de Proveeduría y Crédito 2022. Veamos la siguiente nota. La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, inauguró el Foro de Proveeduría y Crédito 2022, evento que se realizó con la finalidad de incentivar la compraventa local, así como fortalecer la cadena de suministro en Tlaxcala y reactivar la economía en el estado. En el Centro de Convenciones de Tlaxcala, sede del foro, la mandataria estatal resaltó la suma de esfuerzos para apoyar a los empresarios con quienes refrendó su compromiso, ya que dijo la proveeduría es uno de los factores más importantes para el desarrollo económico de la región. En el Plan Estatal de Desarrollo deseamos cumplir desde luego el que mejoren los niveles de inversión fija y es fomentar desde luego las exposiciones y encuentros comerciales para la exhibición y promoción de bienes y servicios. El financiamiento debe fluir de manera óptima para convertirse en un factor que incida positivamente en la economía. Cuellar Cisneros afirmó que Tlaxcala se encuentra entre los tres estados con mayor recuperación económica tras la pandemia de COVID-19, resultado de estrategias y apoyos económicos con la finalidad de fortalecer el empleo y a la iniciativa privada. Todo esto ha sido un producto de una estrategia que hemos desarrollado en donde abrimos canales de negocios con grandes empresas y alianzas a favor de nuestros micros, pequeñas y medianas empresas. Estas acciones han venido acompañadas de una bolsa económica de 170 millones de pesos a través de Bancomex y Nacional Financiera. Hemos entregado créditos de hasta casi dos millones de pesos y canalizado los créditos menores al Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala. En su oportunidad, Roberto Revilla Hostos, director general adjunto de capacitación de Nafin Bancomex, reconoció la participación 30 empresas tractoras con las cuales se realizaron cerca de 900 reuniones de trabajo con empresarios proveedores. Reconociendo que el estado de Tlaxcala es una entidad estratégica por su posición geográfica, por su capacidad logística y particularmente por el agrupamiento que ha logrado hacer nuestra gobernadora. Créanme que la posibilidad de poder articular y participar en este proceso de activación o de reactivación de la economía que nuestro país requiere, sin duda, este ejercicio va a jugar un papel fundamental. En tanto, el secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquín Calderón, señaló que el trabajo de equipo cercano a los empresarios va a dar más y mejores resultados. El gobierno hará lo que esté en nuestras manos y la iniciativa privada hará lo que le compete para que podamos dar mejores resultados, más derrama económica, mayor generación de empleos. Y eso es la confianza que ha generado este gobierno que encabeza la licenciada Lorena Collar Cisneros. En el acto protocolario, se firmó un convenio de colaboración entre FedEx y Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, con la finalidad de ofrecer 40% de descuento en envíos que realicen las MIPIMES del Estado. El foro contempló la participación de 50 expositores de empresas proveedoras de los sectores automotriz, metalmecánico, textil y confección, químicos y petroquímicos, de servicios, construcción, agroindustrial y energético, así como 32 espacios para encuentros de negocios, banca comercial, cámaras y organismos empresariales. Al acto protocolario, asistieron secretarios de Desarrollo Económico de las entidades federativas, autoridades estatales, del Poder Legislativo, sector educativo e iniciativa privada. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Y por otro lado, la mandataria estatal acudió a la presentación del primer informe de conclusión de los procesos que aplicó la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Escuchemos. La gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, acudió a la presentación del primer informe de conclusión de los procesos que aplicó la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, para la asignación y promoción de plazas en el nivel de educación básica para el ciclo escolar 2021-2022. En la sala Lucio Cabañas Barrientos, de la CPOC, Cuellar Cisneros pidió dar mayor confianza y certidumbre a los docentes que concursan por una plaza, incluyendo en las listas los nombres y apellidos, así como una fotografía de quienes obtienen las claves presupuestales. Aquí se nota el trabajo de quienes queremos cambiar las condiciones, sobre todo de llevar estas plazas que anteriormente se daban de diferente manera y hoy con total transparencia, pulcritud, pues yo les pido que sigamos haciendo esta práctica, que mejoremos inclusive esta práctica, que el día de mañana esté nombre y apellido de cada persona, fotografía de cada persona, para que haya una total transparencia y la gente hoy recobre esa confianza que se había perdido. Refirió que la UCCAM es un instrumento fundamental de su administración para hacer más transparente los procesos de admisión, promoción, horas adicionales, cambios de trabajo y tutorías en el magisterio, pues enfatizó que la rendición de cuentas es un pilar en la cuarta transformación que se vive en el país. Somos el único estado del país que destinó varios millones de pesos para la promoción horizontal, dos millones de pesos, para ser exactos, y eso pues es precisamente lo que hoy nos llena de gusto, saber que estamos invirtiendo en que la gente pueda tener la certeza que tanto esperaba. La gobernadora resaltó que a través de mecanismos abiertos y claros, la UCCAM asignó para el ciclo escolar 2021-2022 259 plazas de admisión, 153 en promociones verticales, 230 en promociones horizontales y 230 en cuanto a horas adicionales. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Homero Méndez Hernández, calificó este informe como un evento inédito que hace una nueva historia de transparencia, honestidad y rendición de cuentas, que busca fortalecer la confianza de las y los maestros tlaxcaltecas. El próximo ciclo escolar queremos ir más allá, solicitaremos el apoyo del Instituto de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala para que con el consentimiento de las y los maestros que reciban plazas temporales o definitivas, se publiquen los nombres y apellidos de cada persona que sea beneficiaria de alguno de los procesos que realiza UCCAM. Cabe resaltar que el informe que presentó el titular de la UCCAM en Tlaxcala, Alejandro Ramírez Ortiz, fue sobre la asignación de las plazas de admisión, promoción vertical y horas adicionales, sobre la asignación de incentivos a personal docente de dirección y supervisión, sobre el reconocimiento a la función docente en programas de becas, comisión, asesoría técnica pedagógica, asesoría técnica y tutoría. Otra de las convocatorias que está actualmente en proceso son los cambios de centro de trabajo, que por primera vez, a partir del 4 al 8 de julio, estará también en un evento público. Los maestros elegirán el lugar de ascripción que a ellos les corresponda de acuerdo a su antigüedad, de acuerdo a su función. Aquí se acabó la parte en la que se les asignaba por alguna situación de compadrazgo o de alguna otra situación, los eventos serán totalmente en presencia de las autoridades oficiales, así como de los maestros del sindicato y de los maestros de los niveles educativos. La presentación del informe fue atestiguada por funcionarios federales, estatales y dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Y auditorio, tenemos más temas, pero es momento de hacer una breve pausa. Regresamos en unos minutos a Ahora Noticias. Estamos de vuelta y vamos a más información. Le platico que la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó su primer informe de trabajo, evento al que asistió la gobernadora Lorena Cuellar. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros presenció el primer informe de actividades que rindió la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jacqueline Ordóñez Veras de Fer, a quien felicitó por la labor desempeñada en la defensa de las garantías de las y los tlaxcaltecas. El trabajo de esta comisión contribuye al respeto, la dignidad, la igualdad, la justicia y la libertad de las y los tlaxcaltecas. Por ello, para mí es un motivo de gran satisfacción y privilegio acompañarte, Jacqueline, en este primer informe. En este gobierno estamos comprometidos en respaldar las decisiones de esta comisión, así como colaborar institucionalmente para prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos y sobre todo en el respeto a su autonomía. Cuellar Cisneros destacó que hoy en Tlaxcala se reconstruye el estado del bienestar, lo que favorece el respeto de las libertades civiles. Por tanto, reiteró su compromiso a través de un trabajo coordinado para hacer de Tlaxcala una auténtica sociedad de derechos. Antes, la Ombudsperson, Jacqueline Ordóñez Veras de Fer, afirmó que gobernanza, defensa, cultura y fortalecimiento institucional son los cuatro ejes en los que se afianza el trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a un año de coordinar su trabajo. Ante representantes de los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos autónomos, así como representantes de la sociedad civil, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos afirmó que han fortalecido los mecanismos de atención a las víctimas y posibles víctimas. Señora gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, en la comisión hemos hecho una reingeniería interna para cumplir de la mejor forma posible de nuestro trabajo. Sabemos de nuestra responsabilidad y queremos cumplirla cabalmente, y así lo estamos haciendo. Hemos recobrado la confianza de las sociedades en nuestro trabajo, con una labor cercana a las personas. También hemos establecido mejores líneas de entendimiento con las instituciones públicas, recuperando el reconocimiento y solvencia moral que en algún momento se había perdido. Ordoñez Verzefer reconoció la apertura del gobierno del Estado al aceptar un par de recomendaciones para así avanzar en la erradicación de malas prácticas y fortalecer la capacitación en la materia. En este tenor, la Ombudsperson citó parte de los avances registrados en materia de atención y defensoría. Combatimos el rezago en el que se encontraban 320 expedientes de queja heredados de las anteriores administraciones. Hoy hemos concluido 229 expedientes, y durante este año también hemos recibido 300 nuevas quejas, de las cuales hemos concluido la cuarta parte. La Ombudsperson citó que en el primer semestre de 2021 se han iniciado 172 expedientes y han substanciado 296 expedientillos donde se han atendido peticiones y solucionado conflictos de la ciudadanía. Bajo esta perspectiva, reconoció que para los próximos años se requiere fortalecer el nuevo modelo de atención y adelantó que con los ahorros generados gracias a la buena administración, se prevé iniciar en breve la remodelación de las instalaciones del órgano garante. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Y en otros temas, la Procuraduría General de Justicia del Estado presentó por primera vez el informe de órdenes de aprehensión en el que dieron a conocer los resultados obtenidos durante el mes de septiembre de 2021 a junio de 2022. La Procuraduría General de Justicia del Estado presentó por primera vez el informe de órdenes de aprehensión en el que se dieron a conocer los resultados obtenidos durante el mes de septiembre de 2021 a junio de 2022, así como los datos de investigaciones cumplidas por policías de investigación. Ante medios de comunicación, la titular de la PGJE, Ernestina Caro Roldán, resaltó que el Secretariado Nacional de Seguridad Pública reportó que Tlaxcala fue el estado con menor incidencia delictiva durante el mes de mayo. Estamos revisando casos anteriores para su cumplimiento, así como las denuncias que se han presentado de septiembre de 2021 a la fecha. La transparencia, eficiencia, eficacia y la perspectiva de género rigen toda investigación. La confianza de la ciudadanía es fundamental para la Procuraduría General de Justicia, por eso este informe. Caro Roldán enfatizó que estos resultados son gracias al trabajo puntual que realiza diariamente la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, en materia de procuración de justicia. Por su parte, Víctor Javier Cortés Amudio, titular de Atención Integral y Justicia Alternativa, dio a conocer que la Procuraduría realiza un trabajo exhaustivo en la investigación de los delitos, respetando los lineamientos de la ley adjetiva y sustantiva penal, con el único objetivo del esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño a las víctimas del delito. Señaló que tan solo en el mes de junio de este año se ejecutaron diversas órdenes de aprehensión por delitos de secuestro agravado, violación, homicidio calificado, sustracción de menores y robo calificado. Es importante resaltar que la víctima del delito de secuestro agravado confió en esta institución de Procuraduría de Justicia, denunciando y señalando a los responsables del delito, lo que permitió que en un trabajo de investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro pudiera realizar todos los actos de investigación tendientes para solicitar la orden de aprehensión y que ésta se pudiera ejecutar. Mientras tanto, en el periodo de junio de 2021, se ejecutaron órdenes de aprehensión por los delitos de feminicidio, fraude, incumplimiento de obligación alimentaria, entre otros. De igual manera, Cortés Amudio habló acerca del trabajo colaborativo que ha tenido la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala con los estados de Nuevo León, Yucatán, Estado de México y Puebla. En las detenciones por colaboración es un trabajo en conjunto y coordinado con la Fiscalía y Procuraduría que solicita la colaboración, así como con la que ejecuta, puesto que la Fiscalía o Procuraduría solicitante realiza trabajo de investigación para determinar que el imputado se encuentra en la entidad federativa a la que se le solicita la colaboración. Finalmente, presentó los resultados en relación a las investigaciones cumplidas por parte de elementos de la Policía de Investigación. En este caso, en el mes de junio, se lograron 1,040 investigaciones cumplidas. En el periodo del mes de septiembre del año 2021 a la fecha, tenemos más de 9,000 investigaciones cumplidas, siendo un 80% de dichas investigaciones las que se tenían rezagadas y que se han realizado en este periodo. Esto se traduce en un enorme resultado de los policías de investigación de esta institución de procuración de justicia. Cabe señalar que a partir de este día, la Procuraduría General de Justicia del Estado presentará de manera periódica un informe en relación a las diversas actividades que desarrollan. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Y vamos a más temas. Hoy se llevó a cabo la colocación de la primera piedra del nuevo edificio del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala. Veamos los detalles. La gobernadora, Lorena Cuellar Cisneros, colocó la primera piedra del nuevo edificio del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala, en el que se invirtieron más de 8.7 millones de pesos para fortalecer los servicios de salud que recibe la población tlaxcalteca. En su mensaje, la mandataria destacó que es prioridad de su gobierno contribuir a mejorar la calidad de vida de los tlaxcaltecas, además de que la atención médica que reciban sea oportuna y digna. Sabemos que necesitan un espacio adecuado para dar la atención inmediata y este espacio habrá de hacer un lugar que tenga los dormitorios, porque ustedes tienen que estar de tiempo completo, los 365 días que tengan su comedor, que tengan instalaciones dignas para que estén contentos y que hagan un gran trabajo. La inversión que vamos a hacer el día de hoy, que se inicia el día de hoy, será de 8 millones 748 mil pesos en esta obra, equipamiento, y va a beneficiar en la totalidad a la población. Este compromiso que hicimos con el pueblo de Tlaxcala y que hoy venimos a refrendar y a decirles que estamos trabajando cerca, muy cerca de ustedes. Durante su discurso, la gobernadora dio a conocer que a partir de ahora todas las llamadas que se reciben a través del número de emergencias 911 estarán vinculadas al Centro Regulador de Urgencias Médicas para ofrecer un mejor servicio. Este Centro Estatal de Urgencias Médicas tiene como finalidad, pues desde luego dar una atención inmediata a la ciudadanía, ya que nuestros paramédicos son los que hacen un gran trabajo, actúan con rapidez ante cualquier evento que ponga en riesgo la vida de la población, y su bandera de trabajo es la preservación de la vida. Para entender este tipo de situaciones, el CRUM cuenta con 32 paramédicos y 8 médicos. Tiene en servicio 10 ambulancias terrestres y una ambulancia aérea, las cuales están equipadas para la atención de urgencias avanzadas, así como para realizar traslados de alta complejidad y pacientes críticos. Samudio Menese señaló que la gobernadora entregó recientemente cuatro ambulancias al CRUM, las cuales representan una inversión de 5 millones 986 mil pesos, y donó el helicóptero del gobierno del estado para utilizarlo como ambulancia aérea, lo que ha permitido facilitar la realización de siete trasplantes y cuatro traslados aéreos a diferentes localidades de la ciudad y del Estado de México, además de agilizar la atención de pacientes quemados, politraumatizados o que requieren de atención rápida y efectiva hacia hospitales de alta especialidad. Como parte del evento, la gobernadora reconoció la labor de los socorristas y entregó uniformes a paramédicos que laboran en el CRUM. Al evento asistieron el secretario de Infraestructura, Alfonso Sánchez García, integrantes del Gabinete Estatal, así como diputados locales y personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Amigos, muy buenas noches. Información deportiva, hablemos de fútbol. Y es que la Liga MX alista torneo de copa durante la celebración del Mundial. Serán dos grupos con cuatro equipos cada uno. América, Cruz Azul, Pumas y Toluca estarán en el grupo uno. Chivas, Atlas, Tigres y Santos en el doce. Celebrará esto del 14 al 30 de diciembre y los partidos se jugarán en Ciudad Universitaria, el Estado Nemesio 10 y el Estadio Universitario. Finalmente, en el segundo tiempo, Coyotes de Tlaxcala gana 1 por 0. Así, Marones de Sonora. Es la información deportiva, Susan Auditorio. Muy buenas noches. Gracias, Ramiro. Hasta aquí la información. Soy Susan Munguía. Deseo que tengan una excelente noche. Nos saludamos el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!